Grupo Corleone presenta Las 8 de Ángulo Informativo El paso del huracán Otis en Guerrero ha dejado preliminarmente un saldo de 27 personas muertas y cuatro más desaparecidas, así como un número impreciso de damnificados. Además, el 80% del sector hotelero resultó afectado, según los reportes de las autoridades federales y estatales. Alrededor de 60 duranguenses se encuentran varados en Acapulco, entre estos Alfredo Herrera, titular de la SEDECO y otros dos colaboradores, informó el gobernador Esteban Villegas. Habilitan en Durango centros de acopio para damnificados de Otis en Guerrero. Piden a la población donar alimentos no perecederos y artículos de higiene personal, además de pañales y leche. El Congreso del Estado será uno de los puntos de recolección. En la ciudad de Durango ocurrió el suicidio número 16 de octubre y el 156 del año. Miguel Ángel N., de 34 años, ayer terminó con su vida en la colonia Solares, 20 de noviembre. Una pérdida para el Estado por el orden de los 1.700 millones de pesos debido a la sequía. Solo se obtendrá del 15% al 20% de la cosecha de temporal de maíz y frijol, reconoce el secretario de Desarrollo Rural, Ricardo Navarrete Gómez. La gente sí tiene más dinero o tiene acceso a dinero, pero no se disminuyó la pobreza. Es un poco engañosa la situación de la pobreza extrema, dice Rocío Rebollo Mendoza, titular de la SEVISED. Señala que ocurre un fenómeno raro, pues la gente sí tiene dinero, pero no se disminuyó la pobreza. Pendones publicitarios inundan la ciudad sin control. El regidor Alfredo Varela establece que se requiere mayor reglamentación para mantener en orden la imagen urbana. Al asistir a la inauguración del Foro Nacional de Estadística y Geografía para Estados y Municipios, la presidenta del Inegi, Graciela Márquez Colín, negó que existan imprecisiones en los datos respecto a la inflación. Gorditas Gavino, una tradición en Durango, presentó